Hola, nosotros somos de BlackBot, venimos del Tecnológico de Moza Rica. Nuestro proyecto es Ebat, un emisor de video aéreo post-desastres, trabaja antes y después de los desastres con sensores de humedad, temperatura, presión atmosférica, reconocimiento facial y de objetos. Utilizamos la tecnología de Tropo Scripting API para mandar mensajes de texto, de alertas antes de los desastres naturales.